Bienvenidas a este nuevo vídeo de cocina con gana. Hoy preparamos risotto con setas. Ese risotto que os comenté el otro día que es espectacular y está de muerte, pues ese sí. Así que os presento los ingredientes y comenzamos. A ver, el arroz, evidentemente, que no nos falte, si no, no sería risotto, avellanas, ajos, cebolla picada, queso rallado, queso rallado parmesano, yo es el que le pongo, es el que me gusta. Si no encontráis este, porque vi que sea vio, pues le ponéis el que encontráis. Vino blanco, perejil, mantequilla, caldo de pollo, rebozuelo. Ya las he lavado una a una y luego hay que secarlas bien, ya sabéis que si no los champiñones son una esponja. Absorben todo el agua y pierden el sabor. Aquí hay un poquito de mezcla de todo. Son las bandejitas estas de mini setas. Bueno, yo las que voy a utilizar son estas que veis por aquí. Ponemos un poquito de aceite de oliva. Este risotto es uno de mis preferidos. No digo el preferido, porque está por ahí el jardín de risotto verde, que también es una delicia. No añado toda la cebolla, que he picado demasiado. No nos interesa que la cebolla coja color. Tiene que quedar blanca. Entonces vamos a bajar el fuego, fuego medio bajo. Aquí tengo unas hojitas de perejil. Y vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos las hojas que mejor estén. Pongo una gota de aceite. Con la yema del dedo, untamos la hoja. No demasiado. El perejil va a servirnos para la decoración del plato. Lo vamos a colocar, pero crujiente. Ahora, lo que hago es llevarlo al horno, más o menos, un minuto. Un minuto aproximadamente. ¿Veis la cebolla? Nada de color. Fuego bajo. Pendiente siempre del risotto. Y no dejéis que la cebolla coja color, porque entonces estropeáis la receta. Echamos el arroz. Dejamos que suelte todo el almidón. Y añadimos el vino. Recapitulo. Aceite, muy poco. Cebolla. Dejamos a fuego medio-bajo, para que no se nos queme. Y seguido echamos el arroz. Movemos unos minutos. Y añadimos el vino blanco. Como todos los risottos. No tienen ningún misterio. Con mucho mimo. Requiere mucho mimo. Mientras tanto, vamos preparando las cebollas. Aquí tengo tres ajos. Le damos un golpecito. Tocamos las setas en tiras. En una sartén ponemos un poquito de aceite. Muy poquito. El risotto está a punto ya de evaporarse todo el alcohol, todo el vino, así que momento de ir añadiendo el caldo. El caldo lo tengo justo ya caliente. Añadimos. Sin hacer una piscina dentro. Poco a poco. Añado dos ajos para perfumar el aceite. No quiero que las setas sepan a ajo, pero sí que el aceite esté un poquito perfumado. Y dándole vueltas al risotto con mucho mimo, con mucho amor. Un poquito más de caldo. El risotto entre 17-20 minutos está listo. Os animo a que hagáis este risotto. Está caliente la sartén. Añadimos. Añadimos el resuelo. Dejamos que coja un poquito de color. Y ya tenemos bastante con los incendios que está habiendo por todo el mundo. Increíble. En la misma sartén voy a poner las avellanas. Las abro. Podéis ponerlas a la mitad o si preferís cortarlas en trocitos más pequeños. Eso a vuestro gusto. En la misma sartén donde he hecho las setas he añadido un poquitín de mantequilla. Y una gota vamos a añadir una gota de aceite para que no se nos quede la mantequilla. Echamos las avellanas dentro. Con un ajo también. Para hacer el perfume. Y ya tenemos acto seguido que no se nos queme con las vueltas añado las otras setas. Un poquito más de mantequilla. Y mezclo las primeras setas que tenía ya. Mezclamos todo. Esto está de escándalo. Sigo añadiendo caldo. Digo, no os podéis mover de aquí del risoso. Bueno, pues esto está listo. Los ajos por supuesto que no los queremos dentro de la receta. aquí tenemos arroz oye arroz como estoy. Queso entre el arroz el queso la seta ¿qué temprano? A ver el queso parmesano. Tengo rallado por aquí y tengo rallado aquí en un cuadrado con papel de hornear. Lo que hago es repartirlo. Abrimos un poco así que no nos quede todo apelmazado en el centro. Esto lo vamos a llevar al horno para hacer la teja crujiente que nos va a servir también de decoración. Un minuto. Aquí sigo al pie del cañón. Dándole vueltas al risotto mimándolo bien. Lo tenemos ya listo así que ahora echamos las setas y reservo esas para la decoración. Echamos mantequilla y nuestro queso parmesano. Podéis hacerlo también echándole queso mascarpone si preferís. Lo que vosotras queráis. Si veis que os ha quedado muy seco nada mojáis con un poquitín más de caldo y también solucionáis el problema. Este risotto está ya. Vámonos con el emplatado. las setas que nos hemos reservado las colocamos con el queso parmesano. Espero que me estéis viendo, sí. Es que esto de tener que está pendiente de cámara y de todo no es fácil, ¿no? Lo vemos para nada. Mirad, aquí está la teja. Os quiero enseñar para que la veáis. Esta es la teja que he hecho con el queso parmesano, ¿vale? Podéis probar con otros quesos. Yo os hablo del parmesano porque el parmesano a mí me gusta pero podéis probar con otros. Ahora, hay diferencia en función del queso que utilicéis os va a quedar de una manera o de otra. No tiene que quedar tostada. Os he hecho la prueba. Este, por ejemplo, lo he hecho esta otra con queso con té. Nada que ver. Por eso es importante ver qué queso ponemos. Pero bueno, hay otros que también quedan bien. Podemos colocarla así a un lado si queremos con quesitos. Así. Un espectáculo de plato. El perejil, obviamente. Lo colocamos aquí. Si os gusta la textura de los champiñones crudos, también podéis cortar unas láminas muy finitas y ponérselas también de abajo. Yo en este caso prescindo de ello porque no nos gusta. y un toquecito de pimienta negra. Nada, justo un toquecito. Es el resultado. No me digáis que este plato no dan ganas de comerlo y además la presentación tiene color, en fin, espectacular. Como os decía, probad hacerlo. seguro que no podéis pasarlo al final. Espero que os haya gustado la receta y nos vemos en la siguiente. día.